El Espíritu de Dios Envuélveme en ti Desciende y toca mi interior Renuévame Señor Avívame oh Dios Visita mi vida Espíritu Santo Muestra tu gloria Hoy sobre mí Visita mi vida Con tu fuego santo Muestra tu gloria En este lugar Sediento Necesitado de ti Espíritu de Dios Envuélveme en ti Desciende y toca mi interior Renuévame Señor Avívame oh Dios Visita mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Muestra tu gloria Hoy sobre mí Visita mi vida Con tu fuego santo Muestra tu gloria En este lugar Oh Señor Oh Señor Oh Señor Espíritu Santo Visita mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Muestra tu gloria Muestra tu gloria En este lugar Visita mi vida Visita mi vida Visita mi vida Con tu fuego santo Muestra tu gloria En este lugar Visita mi vida Con tu fuego santo Esquivel Muestro Mamare El... Todos Olhe El... 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 Salado nos desciende, gracias Señor, gracias Padre, te adoramos Señor. Amén.